Música Hola que tal amigos de Youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En esta ocasión vamos a estar jugando algunas partiditas de One in the Chamber Aquí en el servidor de Lutolandia Que te dejo en la descripción de este video la IP Para que puedas jugar en este gran servidor Ya tenemos cuenta de Twitch mis amigos Que en la descripción de este video también te dejo el link Para que nos sigas y disfrutes de los gameplays que estamos haciendo para Playstation 4 Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con estas partidas de One in the Chamber Así que ni más ni más, comenzamos Música 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 Música